hola qué tal amigos cómo están les saluda jorge cripto y en el vídeo del día de hoy vamos a hacer un review de esta máquina que tengo en mi escritorio que es de la marca y van y el modelo es el 11 de 30 terahashes por segundo así que bueno sin más preámbulo vamos a empezar no sin antes sin anunciar al ganador del concurso del vídeo anterior y están participando ahora por 100 dólares 100 usdt de premio así que vamos a generar un número aleatorio es sólo cuestión de seleccionar un número del 1 al 71 25 25 y ahora busco al número 25 perfecto entonces esa persona tiene que mandarme un mensaje por whatsapp y para confirmar su identidad entonces tiene que mandarme una copia de la hora exacta en que se registró a by bit porque aquí tengo los datos en pantalla de la fecha y hora en que se registró así que es sólo para reconfirmar su identidad bueno y ahora sí vamos a iniciar este vídeo vamos a hacer un review de este minador de 30 terahashes usa el algoritmo ya 256 o sea que podemos mirar monedas como bitcoin bitcoin cash bitcoin satoshi vision etc hay varias monedas que utilizan ese algoritmo en primer lugar quiero decir que es primera vez que pruebo un combinador de esta marca y me pareció bastante diferente usan un sistema de configuración diferente totalmente nuevo entonces les voy a mostrar ahora más tarde en la segunda parte del vídeo donde hago la configuración de la máquina paso a paso cómo hacer la configuración como les dije es diferente bastante diferente a lo que ya estamos acostumbrados pero primero voy a compartir mis impresiones en primer lugar es una máquina me parece que muy bien hecha o sea por parte del hardware de los componentes físicos estoy muy muy satisfecho tiene todo en perfectas condiciones este es tengo varias máquinas de este modelo está todas son de segunda mano pero están en perfectas condiciones tienen un uso aproximado de seis meses así que todavía tiene un tiempo largo de vida alrededor de tres años yo calculo dependiendo del uso y mantenimiento que le demos a estas máquinas así que el mantenimiento básico sencillamente es hacerle limpieza regular yo recomiendo hacerlo una vez al mes porque estos ventiladores son industriales y o sea tienen mucha fuerza atraen mucha suciedad depende de dónde los ponemos y las ponemos en una granja no sé con mucho polvo mucha suciedad entonces puede ingresar todo tipo de basura entonces es bueno hacerle mantenimiento constante un mantenimiento sencillo sería solamente limpieza de los ventiladores y un mantenimiento más profundo sería abrir las máquinas sacar las tarjetas de poder de cálculo las tarjetas de hashing y entonces limpiarlas una por una estas máquinas tienen tres tarjetas de cálculo y esto es la fuente de poder que viene integrada algo que me llamó la atención son pequeños detalles del hardware por ejemplo esta fuente de alimentación está nivelada en la parte inferior con el piso o sea no tambalea un detalle tan sencillo como éste puede hacer grandes mejoras o sea porque con otros modelos que he probado que son muchos por ejemplo el t17 s 17 la serie s 19 también tienen no sé por qué tienen la fuente de alimentación a la par aquí en la parte de arriba y entonces tambalea cuando se mueve porque aquí abajo no está al mismo nivel la fuente de poder con el minador no están al mismo nivel y con cualquier movimiento se tambalean entonces se pueden caer fácilmente también me gustó bueno el diseño se ve como les dije muy sólido muy robusto son máquinas industriales hechas para correr 24 horas al día por años entonces me parece que está todo muy bien hecho los tornillos las tarjetas están fijas me gusta mucho porque hay otros modelos por ejemplo el minor el l3 las tarjetas como que tambalean un poco entonces durante el proceso de envío puede que se saben o se suelten algunos componentes entonces por la parte del hardware totalmente satisfecho sin embargo por la parte del software la configuración tenemos que usar el software y me pareció que estuviéramos 10 20 años atrás estuviera pareciera que hubiera entrado a la configuración de una máquina de hace 20 años totalmente obsoleto el diseño la forma de usarlo no es amigable con el usuario entonces me parece que de la parte del software si tienen mucho mucho espacio por mejorar otra cosa que note es que el idioma en inglés está muy mal muy mal traducido bueno no importa vamos a lo que vamos vamos a aquí a donde dice support soporte técnico vamos a descargar esta herramienta le damos clic aquí y entonces vamos a descargar este programa que se llama evit minor mini esto es lo que vamos a necesitar bueno una vez que lo descargan y lo guardan en su computadora aquí van a ejecutar este archivo y entonces le dan tres opciones en la primera opción no sé por qué a mí no me abre entonces yo uso la segunda opción y aquí si puedo ver aquí si podemos ver que abre este programa y entonces ahora vamos a importar la máquina pero todavía no hemos encontrado el ip de la máquina así que lo que primero vamos a hacer es encontrar el ip de la máquina generalmente lo que yo hago es sencillamente entrar a la página de configuración de mi router a donde está conectado el minador y entonces aquí nos va a mostrar todos los equipos que están actualmente conectados a la red local y aquí nos dice el ip de la máquina y bytes regresamos aquí a esta herramienta y ya como ya tenemos el ip entonces sólo es cuestión de escribirlo y le damos ok luego le hacemos clic aquí a refresh y entonces podemos ver que ya está en pantalla el minador que hemos prendido estamos operando está en alrededor de 28 terajas vamos a tener que esperar para que suba igualmente la frecuencia de los chips se pueden aumentar o disminuir según nuestra necesidad obviamente si lo aumentamos entonces va a minar más con más poder pero igualmente la desventaja es que va a consumir más electricidad va a ser más ruidoso y se va a recalentar más así que tiene sus pros y sus contras de aumentarle la frecuencia o hacerle overclocking entonces aquí es muy fácil de configurar es cuestión de darle clic derecho al mouse y entonces podemos cambiar la pool donde vamos a minar aquí hay tres campos es muy sencillo no voy a entrar en detalles podemos ver aquí la información del minador podemos reiniciar lo podemos borrar lo aquí podemos cambiar la frecuencia como les dije anteriormente podemos por ejemplo de noche para dormir podemos disminuir la potencia para que haga menos ruido y consuma menos electricidad o si tenemos un buen lugar con buena refrigeración podemos aumentarle la frecuencia y eliminar más bueno y aquí les presento la página oficial de este minador lo primero que me llama la atención es la falta de un certificado de seguridad el certificado ssl como ustedes saben ya prácticamente todas las páginas necesitan usar ese certificado de seguridad porque si no puede ser hackeada fácilmente o sea la información no va directo del usuario del visitante a la página al servidor sino que en el medio puede haber gente que puede ver esa información no está encriptado aquí vemos que no está seguro entonces como les dije ellos pueden ser muy buenos fabricando minadores en sí o sea el hardware pero les falta mucho están muy atrasados en comparación con otras marcas en pequeños detalles por ejemplo no están actualizando los precios ni el stock por ejemplo aquí dice que podemos comprar pero aquí dicen que está agotado estos modelos están agotados y estos modelos no dice que está agotado así que obviamente uno piensa que lo puede comprar sin embargo cuando uno entra a la página entonces no se puede comprar el inventario está en cero son pequeños detalles que llaman la atención igualmente ellos tienen un nombre confuso primero la compañía se va en la serie de minadores se llama y bits pero ahí en otros lugares escriben y bait con él al final entonces es bastante confuso aunque ya estamos en la plataforma basic minor value puntocom aquí vamos a calcular cuánto sería nuestra ganancia minando con un 11 éste tiene un poder de hashing de 30 terapias así que vamos a ver bueno y aquí encontramos el modelo y bit 11 de la compañía y van y tiene 33 h de poder máximo con un consumo de electricidad de 2000 watts aproximadamente aquí podemos ver los beneficios estimados podemos ver que está alrededor de 368 dólares sin contar los gastos de electricidad y si descontamos el gasto de electricidad estaría en 200 dólares al mes o 2400 dólares al año y últimamente he estado haciendo reviews he estado comprando máquinas de diferentes modelos diferentes marcas porque hace alrededor de dos semanas tres semanas un suscriptor me preguntó que porque siempre hacía reviews de la compañía hay minor o sea me preguntó que si trabajaba para ellos o que si tenía una relación directa y le dije que no sea sólo que esa es la marca que la más popular la que más conozco la que mejor conozco y la que más he usado pero igualmente ya estoy saliendo de mi zona de confort y estamos comprando otro tipo de máquinas no se pierde nada haciendo comparaciones es más aprendemos cada vez más de diferentes marcas de diferentes modelos y bueno esa es la idea de este canal no un canal de no sólo de educación sino de entretenimiento y poder conocer más y más de esta industria de las cripto monedas y bueno así me despido recuerda estar viendo jorge cripto un canal donde nos enfocamos en todo lo referente a tecnología blogs terminadores y cripto monedas chau i